Mira, quiero hacer algo, agarra ahí, yo quiero que la profesora me ayude, hoy quiero matar dos pagomas de un solo tiro, quiero llamar a la lady, la lady que se llama tu hija, ambas, pasan por aquí, mamá y papá se graduan hoy en nuestra institución, uno de enfermeras y otro de devolveros lácteos, muy bien, perfecto, póqueme aquí el de Darleño, por favor, el de ambas, ayúdame, ve, ¿de simulacro? Ah, muy bien, de simulacro, oye, si usted lo, no, después, hay una chica que se va a dar cuenta de algo, ¿eh? Agarra un momento, las que no han llegado, ¿de simulacro, qué tú quieres? Muy bien. Padre e hija. La niña termina de que la profesora el domingo pasado, de bachiller, hoy se gradua de enfermera, su padre se gradua de reportero gráfico, ¿eh? Un aplauso. Vamos a decir algo, tú. Primero le doy las gracias, y después al director Alberto Villa, ya que es un logro más para mí, para mi familia, que no tiene más para mí, porque jugando o no, cuando se puede, jugando o no con el interés, el amor y la disciplina, todo sale bien, vamos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!